Continuamos hoy con esta cosa más Lurkers No, no, las minas, no, 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 no Ahí está Lurker ¿Dónde hay Lurker? Darle Lurker, yeah Ahora Nos faltan más Lurkers Aquí hay unos Lurkers pero no les voy a No me los voy a acercar mucho ¿Dónde hay? Más dirigibles Lurker Globos de Lurker, hay avión Sí, ahí está ¿Es el último de usted, señor? Ojalá, espero que sí No, hay más Hay más, no ¿Dónde estarán? Ahí está Aquí viene ¿Qué dirección va ese güey? No lo sé Voy a ir a dar una vuelta por aquí A ver si hay algún otro que esté en una posición más Acá Más slow motion Aquí viene el señor Lurker Ok, ese era el último Oh no, la mina me va a golpear A menos que desaparezca Desapareció, bien Y ya con eso Con eso ya son todas las esferas que necesitamos agarrar con Esta cosa en el agua Sí, no entendí lo que me dijiste, no te puse atención Ya no vamos a ir ahí porque Ah no, esperen, todavía hay cosas ahí que podemos hacer Y de hecho nos van a llevar a un lugar que podemos entrar desde el principio Pero Creo que tengo que evitar esas cosas Podemos, o sea, en lugar de ir por el camino normal Podemos ir por este otro camino Y vamos a ir a dar al otro lado de la isla Este Es una isla esto, por cierto Por aquí Vamos a ir al mismo lugar que hubiéramos dado antes Pero Desde el otro lado Bien, ya estamos aquí Y estoy intentando recuperarme Porque Oh, ocupo eco azul Aparentemente le tengo que pegar cuando están componiéndose la cosa De otra manera no funciona Estos tipos solamente acércensele con un puñetazo Creo que este está muy lejos Como para poder acercarlo en el otro que había Que les dije que Ok, esto está mal Oh, esos lurkers escupen cosas Sí, golpea ese hueso Eso dice Esperen, no Oh Ya sé Estoy viniendo de por el camino equivocado Creo que sí tendría que haberme venido desde el otro lado Sí, estoy aquí Así que qué vamos a hacer A matar lurkers Y hay que conseguir más Más Que hay eco azul Y hay más esferas ¿Qué vamos a hacer por aquí? No, hay que buscar bien Porque no voy a hacer que esté algún oculto O alguna mosca O algo así Por aquí alguna esfera No Y no hay nada en el agua aquí No se preocupen Aquí no hay nada en el agua Esta agua está infestada de tiburones No son tan crueles Ni tan Jodidos los que hicieron este juego Para Intentar hacernos eso Ok Ahora sí tenemos suficiente eco azul Para esto Ya no tenemos que volver a crecer A este lado jamás Ahí está Tenemos casi 300 ya Por cierto Me fijé que no fui a hablar con mi tío Después Para darle las 90 esferas Así que Estamos fregados en eso Aquí tendría Oh yeah Ok Ok Hay más cosas aquí arriba Sí Señor Lurker Muera Uno cuando está del otro lado Y ve esto Y dice What ¿Cómo llego ahí? Después uno llega y se queda What Es decir Es sencillo Sí Uno espera que sea más No De hecho está bastante bien Como lo dejaron Yo no sé No sé De qué me estoy quejando Está perfectamente bien Bien Aquí está el eco rojo De nuevo Ah pues quizás hasta el otro nivel Me van a No No ¿Dónde estoy? Oh Bien Este es el lado En el que generalmente Tendríamos que haber aparecido Y por aquí es por donde Deberíamos de haber entrado A aquel nivel Este Bueno Este es justo donde estábamos Este es el tipo que me golpeó Y aquí están estos dos Entonces ahora fíjense Y se mueren de un solo golpe Pero me pegaron Y perdí el eco Este Aquí uno llega ¿Cómo llego aquí? Oh es la puerta del otro lado No me acuerdo ¿Cómo es esto? Igual ya estamos aquí Voy a intentar hacer la pelea de nuevo Ok sí Es la puerta del otro lado Porque volvieron a enfocar aquella Entonces cabal Estamos viniendo de regreso Entonces bueno Es sencillo Le pegan un lurker Le pegan otro lurker Le pegan otro lurker Le pegan otro lurker Le pegan otro lurker Agarrón eco Le pegan a dos lurkers Le pegan otro lurker Le pegan otro lurker Le pegan otro lurker Le pegan otro lurker 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 Más lurker De los gordos De los feos De los peludos Y de los What? No me estén pegando Tengo bastante Con todos ustedes Pinches lurkers Siempre robándose Nuestras esposas Boludos Son para esas Ya ok Al fin lo hice rápido Y sin tanta cosa Y por si alguien Se pregunta ¿Dónde estamos? Este lugar Es Pues este es este lugar Es mucho más pequeño Cuando uno llega Ya en realidad O sea Todo es más pequeño En la realidad What? That's what she said Uh Es un chiste en inglés Ok Justo a mitad del video Ya hicimos bastante Aunque no sé Si ya es mitad del video Porque creo que Probablemente bastante el tiempo Se nos va a caer Así que voy a hacer Una sola grabación No lo sé No me acuerdo Entonces ahí No se vayan a caer Si se caen o mueren Así de simple Podemos salir por aquí Este es el camino Que tenemos que hacer Normalmente Todo esto estaba Al otro lado O sea Cuando después de agarrar La musa Yo me fui Para donde el puente Entonces si iban Para el otro lado Se iban a encontrar Con eso Eso es todo Ok Peguen Esta cosa Y así O sea Yo lo estoy haciendo Al revés Tendría que ir Por estos huesos Al revés Así es como Se meten Estas cosas Bien Ahora no se van a caer Ahí abajo Porque no vamos O sea Esa niebla Es como Es como Fantasmal Y no podemos salir De ahí Si caemos Es obviamente Un pozo Sin fondo Y ya Ok Donde hay otro Ahí hay otro De esos tipos Pero Este Agarré todos ¿Verdad? Porque a veces Quedan ahí en el aire Y es bien fregado Cuando están ahí ¿Qué hay aquí? A ver Alguna esfera Alguna mosca ¿No? Ok No Ok Gracias Yo voy a ir por allá Por ahí Por ahí Me parece ¡Guau! Ups 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 Que bueno Que hay suelo Porque si no Hubiera muerto Ok 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 Como madre Oh Quizás por aquí sea No te caigas en la neblina Que hay debajo Ah vaya Entonces aquí Este es el inicio Por aquí Este que tendríamos Que haber empezado Y entonces aquí Llegamos Aquí Aquí saltamos Aquí hay Aquí hay una mosca Creo que Creo que es la última mosca Y un loot No me falta una mosca Todavía ¿Dónde estará? A ver Ah ya está Un chicocito este Y aquí vamos ¡BOOM! ¡Está! Estamos bien cerquita De terminar la isla de Misty Yo creo que simplemente Voy a terminar De grabar la isla de Misty Y voy a quedarme listo Para el siguiente video Que va a ser justo Antes de la siguiente zona O si me queda tiempo Voy a seguir Hasta la siguiente zona Y pues Terminar de grabar Ahí Ahora que voy a ¿Cómo? ¿Cómo avanzo aquí? ¿Qué? ¿Por qué para acá? ¿Por qué? ¿Por qué hay algo que? Porque me conviene Tener esto Ok Ahora por aquí Ok Perfecto Y así es como Vamos en esta dirección Y llegamos hasta acá Y por aquí Aquí hay cosas abajo Pero hay eco No No O sea Ya saben a lo que me refiero A ver Ok Pero no No agarré todas las Esferas Ahí están Todas las esferas De la isla de Misty ¡Muera pinche sapo! Ok Aquí estamos ¿Esta zona dónde es? ¿Es el principio? Si es el No Este es otro lugar diferente Se me está durmiendo una pierna Perdón por ese ruido Ok ¿Dónde es? Ok Si es el principio Ahí está ese tipo Aquí es donde aparece Pero no No O sea Tiene que salir para acá Ok Aquí está este güey Y hay que usar Ecoazul Ups Ok Ecoazul Para llegar Ok ¿Cómo conseguimos Ecoazul aquí? ¿Qué tiene que hacer? ¡No!